¿Qué es la pesca artesanal? El registro del censo, el último censo que se hizo en el año 2005 de Limarpe, listaba como 12.000 embarcaciones. ¿Pero dice más? Sí, pero... ¿Y cuántas más quedan fuera? ¿Quién sabe? Y un estudio puntual que se hizo en Pisco, había una cantidad de embarcaciones clonadas, sin licencias, sin ningún tipo de registro que ahí estaban, y que operan felizmente y con SARP y con todo, pero nadie las tiene registradas en ningún lado. Para esto tengo entendido que se haya contratado al INEI para que en marzo se haga un primer censo correcto de la población de pescadores artesanales del Perú. Supone que van a contar a los pescadores en toda la costa peruana, van a hacer un censo. Así como se hace el censo nacional, se va a hacer el censo de pescadores y el censo de embarcaciones también. Entonces, con esa información vamos a tener un primer buen paso para poder comenzar a ordenar. La pesca industrial es tremenda, es enorme, es de una escala que tiene un impacto sobre el ecosistema muy importante, porque por muchos años se ha extraído una proporción demasiado alta de la biomasa de anchoveta, afectando al resto de los usuarios de esa anchoveta. Entonces, si uno se lleva 85, 90% de la biomasa de anchoveta, obviamente todo el resto de las especies que necesitan de la anchoveta para su alimentación, se van a ver afectadas. El principal impacto de esta extracción masiva es que las poblaciones que normalmente tenían un exceso de alimento y les permitía recuperarse de los eventos del niño que se dan de forma recurrente, permanente, natural en nuestro ecosistema, y ya no tienen esa capacidad de rebote que tenían antes, lo que se llama la famosa resiliencia del ecosistema. Un ecosistema resiste esta volatilidad, estas fluctuaciones naturales, siempre y cuando hay una abundancia de alimento que les permita rebotar cada vez que hay una... O sea, se colapsa la población, pero inmediatamente tiene comida suficiente para crecer rapidito. O sea, se colapsa la población, pero en el momento 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 en el momento